que tal chicos como estáis bienvenidos a esa conexión playstation tony que tenemos hoy tenemos los sniper ghost warrior 3 tenemos un gameplay gameplay mira una de pantalla placa y ya lo tenemos a los fans de sniper ghost warriors sabrán que viene desde playstation 3 ya hemos tenido sniper world warrior 2 y sniper ghost warrior 3 es el que estamos ahora mismo y el uno también no el uno sí no te he visto que has sabido contar el mundo abierto amigos en primera persona en el cual encarnamos el papel de john north que es pues va con su hermano robert del norte john si le quitas la h de esas cosas llámame loco lo que llevas un francotirado puede ser si por eso lo de sniper victor aquí la supervivencia es fundamental al ser del mundo abierto ahora tenemos que interactuar con el entorno si vamos a escanear esto hay algo interesante o 43 ojo que se viene se viene hoy puesto las balas exclusivas que es una bala que cuando llegan a hacer si una movida pero por el modo de exploración te muestran los objetos que los agachaditos no saben bailar yo siempre lo he dudado aquí espero que no vengan los de pacma ahora porque son lobos mentira vale estaban atacando aquí aún por el cielo estaba ahí más seco parecía mohama y si era presidente que mohama no un presidente de los eeuu madre mía en determinados puntos del juego en función de lo que necesitemos vamos a ir cambiando de balas vamos a tener balas que van a hacer diferentes cosas no solamente vamos a adoptar balas gordas de matar vamos a analizar esto esto es trabajo para csi tenemos dos enemigos ahí delante y hay que entrar sigilosamente me voy a infiltrar además como estáis viendo contamos con un cuchillo escucha pipa mira mira cómo mola esto porque además tenemos un drone o sea ya es next level infiltración si muy muy rameca hubo o mi amiga madre mía es decir que eso es un señor drone con el propio de lo que llevamos a la misma nos podríamos cortar enrique iglesia se cortó con una con un drone ya pero bueno al cano se cortó con un drone ya prestamos nada de gente que son músicos no tienen no le da mucho más la cabeza claro de todas formas te voy a decir ha vuelto el drone claro ha vuelto dejadme no te pongo yo pero es que tú siempre estás jugando ahí está ahí está si esta es la primera esto es mi bien esto es el prólogo en realidad el prólogo entonces tenemos el zoom no nos acercamos para verlo bien luego a la derecha tenemos la distancia que tenemos que aplicar para que el disparo sea certero como el de robin hood vale entonces tenemos ahí arriba tenemos la velocidad del viento la elevación el zoom y la distancia a la que se encuentra en función de la del del viento intentar corregir un poco el disparo a ver si sale bien vale y escucharos eras el mejor franco tirador de tu casa para serte franco sí fuma a ver fumar mata ahí está lo tienes ahí delante concentración pero cuidado que hoy está difícil esto tenemos que intentar de un disparo matar a los dos pan lo ahora ahora o no a la de la ley en rapel escucha eso es un grande rapel era leía el futuro no si tenemos tres modos de juego a sniper si coste el último 3 y podemos ir o bien pues somos sniper con el rifle somos warriors vamos pues con un m16 como aquí nuestro nuestro compañero robert que también lleva al sniper pero su especialidad es el fusil de asalto y luego ghost es el más sigiloso sin despertar a nadie y ya está ahí vale lo tenemos lo tenemos 46 a 4 4 la que se pelas estrena toma ya toma imeco pero también a ver como madre mía tony y los fps ya si hay una figura de 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 warrior tienes de un día para otro cuando no te duchas lo único que tienes de guardias y en el super mario super warrior o ahí se ha sumado tomo ahí tomo ahí o o o o o te han visto me han visto y me han dado te han visto me voy a meter una jeringa esto no es esto aquí no esto de que te escondes tú y de repente se te recupera la vida como si fuese esto aquí no pasa toma y arranca rato el ayer sigo yo sigo las cámaras hay que desactivarlas no vale como ya las cámaras estamos hackeando elementos de hackeo amigos ahí estamos nosotros hackeados o o está la roto yo haya somos hackeado entonces ahora ya no hace falta que las matemos voy a matar unas cámaras no por favor tengo gopros vale y tres o mira como dispara o la acaba usted ha visto como dispara y para atrás vale entra y entra aquí porque me lo pide ahí es una tienda de esto una tienda de spray toma y yo te lo he dicho es que porque sales por esa puerta que la metió a robert o un fútbol pues eso queda en moradura de no amor no more spoilers no more spoilers se cortan por favor basilisk corta aquí más feliz no amor quieran más y bueno pues aquí lo dejamos que pensión en los momentos finales madre mía pasar tenéis que escribirlo vosotros eso es y nos vemos a la próxima la y suscribiros y no estáis y compañeros adiós conexiones